¿No ha llegado? No, todavía no ha llegado. ¿Y por qué no? ¿Dónde está? O sea, ¿es normal que se desaparezca así de la nada? Pues, la verdad, no, ¿eh? Siempre me avisa cuando no va a venir. A ver. Rení. Rení, necesito que me hagas un favor. Creo que se me pasó un poquito la mano en la entrevista que di sobre mi relación con Guille. ¿Por qué? O sea, ¿lo que dijo no es cierto o qué? No, o sea, sí. Una parte sí y la otra parte no. A ver, mira, te voy a explicar. Guille y yo siempre hemos tenido una especie de química súper fuerte. Pero Guille es un hombre pasivo, como tú comprenderás. Y a esos hombres a veces es necesario pues darles un empujoncito. Y esta vez fue un empujonzote. A ver, a ver, sí, señora Mayela. Es que no lo estoy entendiendo. ¿Y qué quiere que haga yo? Quiero que me ayudes a reconciliarme con él. O sea, quiero que te conviertas en mi cómplice. Que te vuelvas una especie como... como de cupido entre Guille y yo. Te traje el desayuno. Teo, qué lindo, oye. A ver, muchas gracias. De nada. Ay, pero qué rico huele. Huele delicioso. Oye, machaca con huevo. No manches, me encanta. Sí, te hice unos burritos. Ay, qué lindo. Oye, pero mínimo un abrazo, ¿no? O algo así. Hasta dos. Mucha vida. Buenos días. Buenos días, señor. Buenas. Como que alguien desayunó gallo. Ya me voy a trabajar. Adiós. Gracias. Bueno. ¿Rení? Oye, Rení. Necesito que me digas la cara que pone Grillo cuando vea el regalo que le dejé en su escritorio. A ver. A ver. ¿Le gustó? Sí. Sí, sí, sí. Le encantaron. Hubieras visto su cara. Gracias, Rení. No me digas que era Mayela. Sí. ¿Y por qué andas ayudando a esa tipa, Renata? O sea, ¿qué no se te hizo suficiente que te haya bajado al güey que te encantaba? Bueno, ¿qué querías que hiciera, Kayla? Que le dijera, oye, fíjate que no te puedo echar la mano con Guille porque me fascina. Ah, sí. Ah, que le dijeras eso. Porque sí te fascina, ¿no? Bueno, no se me ocurrió.